¡Suscríbete al canal! Si te hubieras conocido ayer en vez de hoy, o mejor unos años atrás, tu mundo sería mi mundo y no te habría dejado marchar. Algo más, que una aventura yo contigo busqué. Algo más, que no acabase cuando la vida se va. Algo más, algo más. Algo más. No siento nada. Algo más. 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 Algo más.